Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están pasando bien, no? Otra pregunta. ¿Alguna vez tuvieron una duda de esa que te carcome por adentro? Que te querés morir. Vas en el bondi, hasta la terminal no te podés bajar, te quedaste sin 3G. ¿Tenés esa duda que te, no sé, te morís? Llegás a tu casa corriendo, prendés la computadora y googleás, ¿no? Te vuelve el alma al cuerpo. Bueno, imagínense si tuvieran una duda en 1930. Sí. Y además, uno iría a la biblioteca, ¿no? ¿Qué pasaría si en 1930 tuvieran una duda y fueran mujer? Y por ser mujer, no los dejaran entrar en la universidad, porque no corresponde. Hubo una italiana que se llamaba Rita Levi Montalcini. En 1930 era una joven que tenía una gran duda. Ella veía que en el pueblo donde había nacido, los niños, algunos eran fuertes y sanos, y otros nacían con algunos problemas motrices y de cognición, de contacto con el entorno. Era como que estaban aislados. Esta mujer no sabía bien dónde sacar la información, no había Google. Y fue en contra del mandato de su familia, portazo mediante, llantos, te odio, ¡pam! Fue corriendo y se anotó en la facultad de medicina, la primer médica punk. Tremenda, Rita. Rita encontró en su vocación como médica grandes enseñanzas, pero lamentablemente, luego de graduarse con honores, aún tenía la misma duda que cuando era más chica. Y se decidió complicar la vida haciéndose investigadora. Empezó a investigar en un laboratorio y vino la Segunda Guerra Mundial. Y ella era judía y la echaron de la universidad. Allí ella no se cruzó de brazos. Armó un laboratorio en su casa. Ahí donde nosotros tenemos la mesita de luz, ella tenía cerebros de pollo. Imagínense la lista del supermercado, lo que sería. Todo pollo, pollo, y después desmenuzarlo en el cuarto. Ahí ella pudo investigar, pero por suerte, avanzada la guerra, ella además de ejercer, siguió investigando y terminó la guerra, y se pudo ir a Estados Unidos. Y encontró tan lejos de su hogar, tantos años después, la respuesta a su pregunta. Encontró una molécula que si no la tenemos, aún como adultos, se complica el crecimiento del sistema nervioso. Imagínense en la panza de la mamá. Y eso era lo que faltaba. Esa era la llave que faltaba para que todo funcionara bien. Se llama Factor de Crecimiento Neural. Y le valió ganarse el premio Nobel. Imagínense si se hubiera quedado, como le habían dicho, tejiendo escarpines. Bueno, no solo ganó el premio Nobel, sino que sí es una gran comunicadora de la ciencia. Como gran pionera que fue, decidió contarle a todos su experiencia y decir, bueno, si yo pude, todos pueden. Cuando le entregaron el premio Nobel, el orador dijo que Rita tenía la capacidad de poner orden en el caos. Imagínense lo que sería para esa época que la nombraran así. ¿Conocen la frase que dice Pónganle vida a los años, que es mejor? ¿Quién lo dijo? Bien, porque estuve en Chile y pasó lo mismo. Nadie se quiere hacer cargo de que todo el mundo conoce esta canción. Ricardo Arjona, ¿no? Pasa lo mismo. Los chilenos igual, así no, no, no me mire. Bueno, en realidad lo dijo Rita Levy. Entre tantas cosas que ella escribió, una gran humanista decidió contarle a todos su historia y además se hizo legisladora. Uno de sus tratados decía esta frase y me parece que Ricardo algún día tuvo alguna duda, decidió investigar, agarró los libros de Rita y se inspiró para la canción. Muchas gracias. 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 Gracias.